Dame amor Tu cuerpo húmedo contra el mío Dame amor Te quiero ahora Te quiero ahora Bésame Tu cuerpo húmedo contra el mío Dame amor Belleza Belleza El sol quema, es verde Piel morena, labios rojos Belleza Labios rojos Cabello húmedo Dame amor Bésame sol Labios rojos Marios rojos Me gusta mucho, me gusta mucho, más y más Me gusta muchísimo lo que me estás haciendo niño Tus labios son tan dulces, tu piel tan morena, como brilla Me estás volviendo loca, me estás volviendo loca Me gusta mucho, me gusta mucho, más y más Me gusta muchísimo lo que me estás haciendo niño Tus labios son tan dulces, tu piel tan morena Como brilla, que caldura Mmm, mmm, da amor ¡Suscríbete al canal! La bella húmedo, dame amor, bésame sol, labios rojos Me gusta mucho, me gusta mucho, más y más Me gusta muchísimo lo que me estás haciendo niño Tus labios son tan dulces, tu piel tan morena, como brilla Que caldura, que caldura, que caldura, que caldura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!